Saludos amigos, aquí estamos con otro video tutorial sobre FreeCAD en la versión 0.20.2 Esta versión a la hora de publicar el video salió hace unos días Este es el primer video tutorial de este año 2023 por lo que aprovecho para desearles un feliz y próspero año Este video tutorial trata sobre el banco de trabajo Curvas Y les quiero mostrar el diseño que logré con un flujo de trabajo, un esquema, un método, vamos a decir así Que ideé para usar el banco de trabajo Curvas Y seguro que te va a gustar este flujo de trabajo Aunque te adelanto de que solamente voy a mostrar el efecto Y luego detallaré algunos... detallaré en qué consiste Este... Una de las... vamos a decir el corazón del diseño cuando se usa esto de acá Son las curvas en 3D Y esta curva en 3D es una forma de hacerles utilizando este vispline de mano alzada Aunque también se puede usar esta parte aquí de curva mezclada Lo único que para hacer esto hay que hacer dos proyecciones de la curva que se quiere lograr Y luego se obtiene esto Con esto se hace una sola vez, una sola curva y se hace en 3D El detalle es que la forma de trabajar con este banco de trabajo Hace que sea muy fácil cometer errores a la hora de editar Y entonces estropear la curva en 3D que se está haciendo Entonces, con este esquema que les voy a proponer en un video próximo Se evita o al menos se minimiza ese riesgo Estaba pensando también si organizaba un taller Si alguna persona está interesada Bueno, entonces les pudiera dar una clase Unas clases Y bueno, con un posto simbólico Vamos a decir así, prácticamente simbólico Bueno, vamos a ver Vamos a ver el efecto De este flujo de trabajo Ok, aquí está la carrocería De un automóvil Los planos los encontré Por ahí en un sitio Desde donde uno se lo puede descargar Y entonces Construir esta parte Bueno, significa Bueno, significa no La forma es usando este banco de trabajo Una vez que se tienen las curvas 3D Uno puede hacer A partir de las curvas Crear superficies Y a partir de las superficies Crear sólido Entonces No sé si ya les dije Lo que sí es que Con el esquema que les estoy diciendo En la edición Que les voy a comentar La edición de las curvas 3D Se hacen de una manera segura Y el riesgo de que De que se estropee Es mínimo Si no Bueno, si tienes cuidado No va a haber riesgo de que se estropee Y bueno Esto es lo que Lo que les tenía A mí particularmente El banco de trabajo Corvo Me parece que Como que es un banco De trabajo bien particular Que rellena allí Una brecha Que Hacerlo con los otros bancos Con Pardesign O Con cualquier otro Es Es difícil Hacer esto en Pardesign Sería Si no imposible Sería muy muy difícil Lo que estoy pensando Es publicar Luego Digamos Muestro el capó Las puertas Y voy a mostrar aquí las partes Y finalmente Voy a mostrar La El automóvil Completamente diseñado Entonces Esto es lo que les tenía Voy a hacer una cosa Voy a colocar aquí el torno El torno Para que esto vaya girando Verlo Ok Ahí está El diseño En 3D Bueno Estos son puros Visplines En 3D Aquí En un video anterior Les había dicho Cómo hacer Curvas en 3D Con Con esta herramienta De curvas mezcladas Pero esto todo es Esta parte de acá Esta parte de De visplines De mano alzada Entonces Creo que es fácil Apreciar Que cada una De estas curvas Que componen El diseño Son curvas Que están en el espacio Entonces Bueno Eso es lo que les quería mostrar Otra vez Si alguien Estuviera dispuesto A participar En un taller Me lo puede avisar Por allí Por la caja de comentarios O En el grupo De explicado En español De Telegram Allí también Me pueden dejar Un mensaje Entonces Eso es todo Lo que les tenía Por ahora Si esto les ha gustado Como siempre La invitación A que se suscriban Al canal A que le dejan La campanita Para que YouTube Les avise A que compartan También Y bueno Si dejan comentarios Esos comentarios Siempre son Bienvenidos Y además Son enriquecedores Así que Saludos Y nos vemos En un próximo video Hasta luego ¡Gracias!